Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy vamos a hablar de estándar, de estándar competitivo, de estándar al más alto nivel. Y en concreto, la baraja que nos trae aquí es la baraja Jeskai de Fuegos de la Invención, ya sea en su versión de control o en su versión más agresiva con los cabaliers, es decir, los caballeros elementales de M20 que tan fuerte pegan y con tan buenas habilidades se han presentado en este formato de forma sorpresiva porque seguramente la mayoría de vosotros no pensaban que se iban a acabar jugando, ¿verdad? Bueno, la Jeskai más puramente de control, la Jeskai Fuegos de Control, como le he llamado aquí en este mazo, tiene una gran diferencia con la otra, aparte de los ya mencionados Fuegos de la Invención, lleva cuatro copias de los deseos, lo cual te permite acceder al banquillo, ¿de acuerdo? Esa es la gracia, ¿no? La gracia de la versión de control no lleva los cabaliers, lleva algunos planeswalkers más, como podéis ver aquí, pues algunos planeswalkers como Sarcansinamo, Uginen el Inefable, Chandra, pero sobre todo digamos que la gracia del mazo son las hadas de los deseos que te permiten jugar 15 balas de plata desde el cementerio para responder a cada una de las posibles amenazas que nos planten delante de nuestros enemigos o para finiquitar la partida. Como Fuegos de la Invención nos permite jugar cualquier carta de forma gratuita sin tener que pagar sus costes, te puedes permitir llevar cartas en el banquillo de colores que ni siquiera juegas de base, por ejemplo, Ira de Calla que es blanca-negra, no llevas color negro, por ejemplo, Tamillo que no llevas verde, hasta cartas como Bajas de la Guerra que cuesta doble verde, doble negro o Celebración Planar. Manipulación masiva, a ver, si llevas azul, es difícil juntar cuatro azules, pero es posible, pero vamos, otros ejemplos son Liliana General de la Horda, Comandar la Horda del Terror, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como siempre, os voy a dejar en la descripción del vídeo el listado de este mazo y también la otra versión, la de Cavaliers, ¿vale? Como digo, básicamente, Hada de los Deseos, juegas Fuegos de la Invención de cuarto turno, Hada de los Deseos, te buscas lo que necesitas para el siguiente turno y listo. Aunque normalmente la jugada más típica es Fuegos de la Invención y ese mismo turno juegas Extraer los Sueños para ver qué pillas de lo que tienes por aquí, ¿vale? Que tienes muchas respuestas. Tienes muchas respuestas contra criaturas en forma de clarín, ensorcedor y barrido temporal y tienes también respuestas contra mazos de control, ya sea por el propio Teferi, que va a impedir que te contrariesten las cosas, muy importante Teferi clave, como Narset, que te va a dar ventaja de cartas sin dársela a los rivales, lógicamente, ¿no? Entonces ya veis, un mazo muy preparado para todo, pero aunque digamos que durante el último mes fue la versión más popular de Jeskai con Fuegos de la Invención, al final, seguramente más competitiva realmente y con mejores resultados, voy a filtrar por el estándar, con mejores resultados nos estamos encontrando que es la Jeskai de Fuegos de la Invención, pero con Cavaliers, es decir, con Caballeros Elementales, con Caballero de la Tempestad y Caballero de la Llama. ¿Qué tiene de diferente? Pues básicamente que esta versión no lleva las hadas que nos permiten acceder al banquillo, o sea que lleva un banquillo más habitual, más típico, y de base pues tienes un potencial de agresión mucho mayor. Este mazo ya lo trajimos aquí al canal hace como un mes y medio, yo aquí ya lo jugué, a ver, no lo inventé yo, lo copié de por ahí, ¿vale? Pero quiero decir que hace ya un mes y medio ya estaba pululando por ahí, alguien ya al principio ya dijo, ah, pues Fuegos de la Invención, pues con Caballero de la Tempestad, Caballero de la Llama, y a correr. Y me montó un mazo que, pensad que como en el quinto turno juegas esta criatura, la juegas gratis sin girar mana, tienes todo el mana disponible para activar habilidades, así que esa es una de sus grandes ventajas, una de sus grandes utilidades. Algo similar pasa con el Caballero de la Tempestad, lo juegas gratis, robas tres cartas, devuelves dos, pero digamos que te deja todo el mana enderezado para cosas como las que luego se acabaron añadiendo a este mazo, que son un par de copias de Kenrith, el rey regresado, que esto al principio pues a nadie se le pasó por la cabeza. Kenrith parecía una carta graciosa, una carta buena para Commander, para Brawl o lo que sea, pero es que resulta que ahora en estándar pues es totalmente jugable, y no solamente eso sino que incluso bueno en ciertos mazos de control. De hecho cualquier mazo blanco que se permita llegar a 5 de mana debería llevar alguna copia de Kenrith, aunque sea mono blanca, solamente por el derecho de ganar vidas contra los mazos más agresivos lo vas a notar y por 5 es un 5-5, no está mal. Y ya bueno, ya si llevas rojo o verde o azul o negro pues ya se convierte en la fiesta de la espuma. Por cierto, otra carta que tiene habilidad de pago es Castillo de Vendaleza, muy útil cuando tienes ya unos fuegos de la invención en juego y estás jugando todo gratis, a partir de ese punto vas a ir filtrando, vas a ir buscando lo que robas cada uno de los turnos. Como decía este banquillo, este banquillo es mucho más abierto, mucho más genérico para cualquier tipo de emparejamiento, mientras que el banquillo de la versión de control era un banquillo 100% totalmente enfocado a esas hadas. Por eso quizás también la otra versión es más útil en Best of One, en rondas que son al mejor de una partida, porque el oponente no puede banquillar, pero tú, aunque tampoco puedes realmente, sí puedes utilizar el banquillo y eso es una gran ventaja, es como jugar con más cartas que el rival básicamente. Bueno, como podéis ver, además de estas criaturas que ya he mencionado, también llevamos 3 copias de Esfinge de las predicciones y 2 copias de Reflejo de Posibilidad. ¿Qué implican estas cartas? Pues implican que tienes una manipulación de biblioteca muy grande. Es fundamental que tengas los fuegos de la invención en el cuarto turno, por eso se ha incorporado a este mazo más manipuladores de biblioteca. Y los gigantes aplastahuesos son bastante útiles porque al principio de la partida pueden hacer de choque contra criaturas pequeñas o para matar algún planeswalker que se ha quedado con pocos contadores, B.A.S.T. Ferry. Y luego a media partida lo puedes jugar ya sea para defender o incluso para atacar. O sea, es muy versátil. Este listado en concreto, este listado en concreto, perdón, hay muchos listados de Yeskai de Fuegos de la Invención que han obtenido buenos resultados últimamente, pero este en concreto lo jugó Tony Ramis. No quiero quitarle méritos, ¿vale? Porque él lo colgó en Twitter y yo se lo copié directamente entero, tal cual, las 75 cartas. Así que no quiero quitarle ningún mérito porque lo colgó en Twitter con mucho orgullo porque había alcanzado el número 1 del mundo en mítico con este mazo. Tony Ramis es un jugador español bastante conocido por aquí y muy buen jugador, ¿no? Entonces me pareció el ejemplo perfecto para mostraroslo. Como siempre, este mazo también lo vais a tener en la descripción. Formato Magic Arena para que lo podáis exportar y jugar si queréis directamente. Y ya sé que no es un mazo barato que tiene muchísimas raras y muchísimas míticas, pero desde luego es un mazo bonito y divertido. Y sin duda, para mí, es el favorito del formato. Es el que más me gusta. Me parece súper elegante, me parece divertido, variado, dinámico. Todas las partidas son intensas, ya sea porque las vas a acabar perdiendo o porque las vas a acabar ganando. Tiene jugadas muy grandes, ¿vale? Y siempre tiene una respuesta. O sea que está muy bonito. Vale, la mano está bien. Veis que está bien. Lo único que tenemos dos cartas blancas y no tenemos mar a blanco. Sin embargo, entre que salimos nosotros, que tenemos defensa y que tenemos de cuarto turno los fuegos de la invención, vamos a probar suerte con esta mano a ver qué tal se nos da. De momento salimos con tierra girada. Obviamente, no hace falta que paguemos vidas. Y en función de lo que nos juegue nuestro oponente, veremos qué decisión tomamos. De acuerdo, color negro y caballero de la legión de Ébano. Es posible que nos interese, que nos compense jugar ya el gigante aplasta huesos. Así que voy a jugar montaña enderezada simplemente este turno. Bueno, le vamos a matar este caballero de la legión de Ébano y si robásemos llanura para el tercero, estaría genial porque podríamos jugar un Teferi ganador. Creo que no es mala jugada. Además, en el tercer turno, si no robamos mana blanco, jugamos igualmente el gigante aplasta huesos, que parece que es una mono negra agresiva. Es decir, una mono negra de caballeros. Bueno, mono negra no creo, aunque todo apunta a ello. Seguimos sin el mana que necesitamos, pero fijaos que a partir del siguiente turno, cuando juguemos los fuegos vamos a poder jugar el Teferi gratuitamente. Podemos matárselo simplemente. Yo creo que quizás sea lo óptimo. Jotir a la girada, pasamos el turno, le matamos el maestro espadachín con el gigante aplasta huesos. Bueno, concretamente la parte de instantáneo se llama pisotón, la parte de aventura. Pues sí, es una mono negra de caballeros demasiado optimista, diría yo. O sea, el mazo de caballeros es un buen mazo en sus diferentes versiones bicolores o incluso tricolores. El mana blanco aquí está, pero ya no lo necesitamos, ya no nos importa. Lo que nos interesa es jugar unos fuegos de la invención y podemos hacer Teferi y subirle el maestro espadachín enamorado a la mano, que probablemente sea lo más inteligente porque profundizamos más cartas en la biblioteca y ganamos tempo. Y él no tiene daño directo para matar a este Teferi. En cualquier caso, si lo matase, hemos hecho dos por uno igualmente y tenemos otro Teferi en mano. Y hemos robado muy bien, ¿vale? Y hemos robado al caballero. Lo íbamos a robar igualmente para el siguiente turno. Oh, mana rojo. O sea, que nuestro oponente se ha quedado una mano con el mana inadecuado, ¿no? Vale, no era una mano negra que me extrañaba. Es una Rack 2 de caballeros. Un mazo, sinceramente, muy interesante. Pero fijaos lo que ocurre. Aquí vamos a hacer el combo, que queda muy bonito. El combo es el siguiente. Juegas la quinta tierra, la juegas girada porque no la necesitas realmente. Con 5 de mana, o sea, bueno, con 5 de mana. Como tienes 5 tierras, puedes jugar gratuitamente este hechizo de coste 5. Y puedes descartarte, si lo deseas, cartas de la mano para robar. Voy a descartarme el Teferi porque no necesitamos más que uno. De acuerdo. Entonces, ahora la gracia es tirar el clan y el ensordecedor pagando 0, hacer 3 daños a todas las criaturas y darle vínculo vital a las mías. Le doy más 1 más 0. Más 1 más 0. Atacamos y el oponente ha decidido conceder. La verdad es que es una jugada muy tocha. Íbamos a ganar... ¿Cuánto íbamos a ganar? 7 vidas, ¿no? No, 8 vidas. Íbamos a ganar 8 vidas. Íbamos a atacar de 8. Y luego, bueno, teníamos en la mano... Teníamos, digamos, manipulación de biblioteca en mesa y en mano para seguir buscando y robando más cartas buenas. Bueno, es una primera partida bastante interesante, bastante graciosa. Yo creo que nuestro oponente ha tenido un poquito de mala suerte. No nos ha puesto mucha resistencia. Ha tenido mala suerte con las tierras, ¿no? Seguramente tenía varios hechizos rojos en mano. Tampoco tenía muchas cartas en mano, pero seguro que algo tenía que no ha podido jugar en el momento que quería jugarlo. De todas maneras vamos bien contra ese tipo de mazos gracias a los 4 clarines en suelecedor. Y a la... A ver, aquí tenemos uno. Y a la potente manipulación de biblioteca que tiene este mazo. Esta mano, en cambio, yo creo que es un mulligan. Es cierto que tenemos el removal, pero si no es un mazo agresivo, esta mano... Fijaos que es muy probable que ni siquiera podamos jugar los cabellos de la tempestad porque requieren triple azul. No tenemos manipulación de biblioteca. No tenemos... los fuegos de la invención tampoco. Voy a hacer mulligan a esta mano. En cambio esta mano está bastante mejor sencillamente porque tienes teferis que es más o menos bueno contra todo y barrido temporal que es bueno contra agro. Un poco lento porque es de quinto turno y sale nuestro oponente primero. Pero nos conformaremos con esto. Venga, vamos a quedárnosla. Y vamos a jugar la baza de perder un teferi, pero quedarnos un poco la versatilidad de 3 cartas distintas. Mana tenemos el color que queramos. Esa es la buena noticia. Verde azul. Interesante. Voy a buscarme ya una llanura. Si hace falta pagaremos dos vidas más adelante. Parece que es un mazo contra el cual no va a ser importante la pérdida de vidas. Aunque semana rojo me puede hacer cambiar de idea a lo que acabo de decir. Busquemos la llanura. Creo que llevamos una copia. Si no recuerdo mal el listado, efectivamente, una copia de llanura. Imaginad que no llevo ninguna. Tampoco habría sido el fin del mundo, obviamente. Y aquí si realmente me hiciese falta podría pagar dos vidas y hacer reflejo de posibilidad. Pero hemos robado bien. Hemos robado los fuegos de la invención. Así que bueno, nunca está de más ahorrarse dos vidas. Vamos a ahorrárnosla. Quiero decir, reflejo de posibilidad lo podemos jugar más adelante. En función de lo que haga el rival. Es que tampoco sé muy bien. Es una Temur de momento. Pero no sabemos qué tipo de Temur puede ser. Posiblemente sea de fuegos de la invención. Teferi es muy bueno contra fuegos de la invención. Tenemos un pequeño problema que nos falta la cuarta tierra. Es un mazo que lleva muchas tierras. Como hoy en día todos los mazos de control. Vamos a robar. A ver si encontramos esa cuarta tierra. No subimos nada a la mano. No hay permanentes. Veis, aquí el problema podría ser esa cuarta tierra. Quizás podríamos haber forzado dos vidillas. El turno anterior habré hecho reflejo de posibilidad a esa tierra. Recuperación forestal no es nada buena contra Teferi. Ay, qué bien. Qué bien esa cuarta tierra. Porque Teferi impide jugar al oponente hechizos a velocidad instantánea. La gracia de la recuperación forestal es. Al final el turno saca al mana de las tierras. Y saca... O les vuelve a girar. O sea que es como si tuviese el doble de tierras. Y juega instantáneos en ese momento. Vale, aquí no hay mucho que pensar. Jugamos los fuegos. Y ahora la cuestión. Podríamos jugar un gigante aplasta huesos a pelo. Como criatura sin más. Para tener presión en mesa. Y atacar. Porque cuanto antes empecemos a atacar mejor contra este rival. O podríamos hacer reflejo de posibilidad. Voy a ser un poco... Un poco agresivo en ese sentido. Y voy a jugar el gigante aplasta huesos. Porque el mazo del oponente no suele llevar removal masivo. Y puede que se encuentre con algún problema de... Para quitarse en medio ese gigante aplasta huesos. Y es más. A lo mejor en 2-3 ataques. 2-3 turnos. Podemos ganar atacando con nuestras poderosas criaturas. Estas recuperaciones forestales no hacen nada. Por eso que os digo que el Teferi le está impidiendo... Hemos tenido mucha suerte de robar este Teferi. Porque este Teferi lo ha cambiado todo. Veis aquí necesitamos la quinta tierra. Para jugar el caballero. La necesitamos sí o sí. Voy a hacer el reflejo de posibilidad ahora. Lógicamente no puedo hacerlo en otro momento. Veis la quinta tierra. Me gustaría también el caballero de la llama. Pero no va a ser posible. Así que... Voy a jugar templo de epifanía. También podría... Podríamos... No iba a decir nada. Estaba pensando... Mi boca iba más rápido que mi cabeza. Tiramos esa carta para abajo. No nos gusta. Y ahora ya sí. Podríamos jugar el Kenryth. Es lo que iba a decir. Darle prisa a los dos. Y bueno. Es un buen ataque. Vamos a hacer eso. Madre mía. Cuántas habilidades tiene este señor. Y nuestro oponente decide conceder oportunamente... No sé exactamente. Yo creo que es el Teferi. Y le ha crujido. Seguramente alguna respuesta tenga contra Teferis. Algo de subir permanentes a la mano. O sea. No sé si realmente... Debería haber concedido tan pronto. Nosotros... Bueno. Ya el siguiente turno seguramente si le matábamos. Si no tenía nada contra nuestras criaturas. Porque pensad que el siguiente turno... Jugábamos el caballero azul. Y ese caballero azul nos podría encontrar otro caballero. Y meter mucho. Así que probablemente el siguiente turno la partida estaba acabada. Si no tenía nada en particular. Venga. Vamos a hacer una partida más. Ya sabéis que siempre en estos vídeos... Pues bueno. Hacemos nuestro pequeño deck edge. Mira. Esta mano está bastante bien. Salimos nosotros y tenemos una esfinge de las predicciones en mano. Lo que nos va a permitir manipular el biblioteca un poquito más. Seguramente busque algún remóbal. Por si acaso. No sabemos a qué nos enfrentamos. Tenemos ya cuatro tierras en mano. No quiero más tierras ahora. Y el caballero de la tempestad... A ver. Está guay con fuegos de la invención. Pero vete a saber cuántas otras cartas robamos de aquí hasta que... O sea. La idea es hacer cuarto turno. Fuegos de la invención más esfinge. Y quinto turno quizás kenryth. Voy a ser un poco agresivo con este adivinar. Muy agresivo de hecho. Tirando incluso un caballero. Pero en busca de un clarín en exorcedor. Por si nos enfrentamos a agro. O en busca de la quinta tierra por ejemplo. Sí. Sé que me he quitado dos tierras. Pero... Vale. Hemos acertado. Y encima parece que estamos jugando contra otro mazo agro. Rakdos. No es de caballeros. Es una Rakdos agro pura. Y aquí. Guau. Aquí sí que merece la pena el clarín. Nuestro oponente se ha sobreextendido. Yo creo un poquito en la mesa. Sobre todo viendo... Si conoces un poquito el formato al ver estas dos tierras. Ya sabes que este mazo... Es que nos lo ha puesto... Nos lo ha puesto en bandeja. Tres por uno. Nos ha bajado a catorce. Pero ya el siguiente turno fuegos más esfinge. Quinto turno Kenryth. Podemos ganar cinco vidas. El caballero jurado es un poco pesado. Cierto es. Venga. Juguemos tierra. Más fuegos de la invención. Más esfinge. Creo que no vamos a bloquear a este caballero. Porque este caballero cuando recibe daño se le previene. Y se le quita un contador más uno más uno. Y entonces... Perderíamos la esfinge. Como tenemos todavía diez vidas me puedo permitir este ataque. Además la esfinge así sobrevive y hacemos adivinar uno al principio del mantenimiento. Vale. Es un ataque bastante contundente. La verdad sea dicha. Y este nos hace perder vidas por turno. Pero ahora cuando vea el Kenryth... Se pondrá muy triste. No está nada mal nuestro robo. O sea... Voy a hacer primero el adivinar. ¿De acuerdo? Voy a jugar el Teferi para que él ya no pueda responder a nada. Nuestro primer hechizo de turno. Vamos a subirle la mano el caballero jurado que es el que más está atacando. Y juguemos el Kenryth, obviamente. Al cual vamos a meter prisa, ¿no? Yo creo que nos lo podemos permitir. Como vamos a ganar cinco vidas... Y ataquemos a ver qué hace nuestro rival. Guau, este mazo tiene jugadas impresionantes. Ahora ya entiendo por qué tantos pros lo están jugando con tan buenos resultados. No voy a... Podría parar la perioda de mi mantenimiento. Para utilizar el castillo de Vendaleza. Pero no lo voy a hacer porque seguramente utilicemos las habilidades del Kenryth. Como digo, ya sé por qué tantos pros lo están jugando. Y por ejemplo, el caso de Tony Ramis. Que ha llegado al top 1 mundial de Mítico. Que pronto se dice... O sea, es fácil de decir, pero no es fácil de hacer. Muy difícil. O sea, os habrá pasado a algunos los que llegáis a Mítico. Que os encontráis con el muro ese. Que dices, bueno, estoy top 1000, top 800, top 700. Y no consigo pasar de ahí. ¿Qué hay que hacer para pasar de ahí, no? Pues imaginad para llegar a top 100, top 200, top 50, top 10, top 1. Más 1, más 0. Y prisa. Estaba pensando si había algo que había pasado yo por alto. Le van a quedar 4 vidillas. No le matamos este turno. Pero no está de más. Yo creo que nos lo vamos a quedar. Voy a buscar tierra porque vamos a ganar 10 vidas con Kenryth este turno. Vamos a jugar al caballero de la llama. Perdón, caballero de la invención. Esa es nueva, ¿eh? Nos vamos a descartar el fuego de la invención que nos sobra. Anda. Pues ya ganamos entonces. Ya ganamos porque pegamos de 9 con las voladoras. Guau. Vaya 3 partidazas. Nos acabamos de marcar más guapas. Sinceramente, para mí es el mejor mazo del formato ahora mismo. O sea, olvidaos de Gatos Hornos, olvidaos de Rakdos Agro, de Mono Rojas e incluso de Mono Blue Tempo o Simic Flash. O las Simic Ram que también están ahí, ¿no? Barajas de caballeros, etcétera, etcétera. Tenemos un metajuego. Sinceramente, podéis estar contentos, podéis estar satisfechos de lo que ha pasado. Sé que ha sido un desastre el tema de Oko. El mes de noviembre ha sido muy duro. La gente ha estado muy quemada con el tema en estándar. Pero Wizards tomó la decisión correcta, prohibió su carta estrella, han sabido corregir. ¿Podrían no haberlo hecho? ¿Podríamos seguir viviendo en un mundo de Okos? Y claro, ya nadie jugaría a Magic. Bueno, nadie. Nadie de los casuals. Es decir, los pros van a jugar a lo que sea, ¿vale? Los pros son puro competitivos y les da igual a lo que sea. Esa es la razón de, por cierto, que se jugasen casi un 70% de mazos de Oko en el Mythic Championship. Ellos simplemente juegan el mazo que gana. Entonces, pero se habría perdido toda la base de jugadores que había ganado Magic Arena durante un año. En serio, ¿eh? Vosotros no lo sabéis, pero porque no accedéis a las estadísticas, que lo he comentado con otros youtubers, desde el dominio de Oko, cómo cayó todo, ¿no? Y ahora tenemos un metajuego, un estándar tan abierto y tan variado. Y este mazo no es tan bueno. Este mazo se le puede ganar de mil maneras. Este mazo tiene paintings complicados, ¿vale? Si te pueden contrarrestar los fuegos de la invención o si te los pueden destruir, este mazo no vale. O sea, este mazo solamente vale con unos fuegos en mesa y por eso se ha orientado a tanto manipulador y tanto buscador. Bueno, me lo he pasado genial jugándolo. Me lo he pasado genial contándoos un poco las dos versiones. Entonces, espero que lo hayáis pasado tan bien como yo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!